el pimiento y muchísimas cosas más. Eso es lo que estamos cocinando. Ahora les vamos a agregar un poquito de ajo. Diga ustedes, ¿qué demonios es esto? No, no, no. Un poquito de vaca. Sí, señor. Luego, cuando eso esté hecho, ya cuando esté hervido, esté ya blando, bueno, le meteremos lo que es un poco de... Bueno, nada, no metemos nada de esto. ¿Eso es orégano? Le meteremos lo que es un poco de aceite, de oliva, y luego pasaremos a batirlo. Miren. Eso es mi campeones. Ya saben, eso tiene ajo, eso tiene sal, tiene aceite, tiene pimiento, tiene cebolla. Vamos a meterle también un plátano de esto. No, plátano no. Recuerden que yo vivo aquí en un campo de España. No vivo en la ciudad. Soy gente de campo, soy campesino. Ya saben que soy campesino. Horradamente soy campesino y me gusta ser campesino. Por eso vivo en un campo de España. Uno, ese es mucho más barato. Y dos, es mucho más fácil y la gente mucho más amable. ¿Sabes lo que es esto? Me encanta esto. Díganlo en los comentarios si les gusta esto, por favor. Sean honestos con ustedes mismos. Chat en directo. ¿Quién está? Nada de mensaje. Nada. Bueno, nada. Miren. Eso es aguacate, señores. En otros países le llaman palda. Coño, este está más grande. Bueno, aquí el tamaño no importa. Ay, coño, mira para acá, chicos. Miren, 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 miren. Lo metí en el deber y se ha congelado. Pobre, miren, miren. Lo metí allá y se ha congelado. Miren. Pueden notar. Increíble, increíble. Tengo un mensaje por aquí. ¿Quién me escribió? ¿Quién me escribió? Un mensaje visible. No veo un mensaje visible por aquí. Eso yo estoy mal de la cabeza. Bueno, nunca he estado bien. Todos los mensajes visibles. Genial. Ok, perfecto. ¿Qué mames? ¿Quién va? Vamos a ver quién me está mirando. Es que yo soy un poco medio torpecillo con esto, mis amores, ¿eh? Si bien que se va del directo, yo lo conecto de nuevo, ¿eh? Esto está quedando rico, mis amores. Cuéntenme un cuento. Les voy a contar un cuento de cuando yo era pequeño. Miren. Yo cuando era pequeño, a mí me gustaba mucho lo que era... Me gustaba mucho lo que era el tema de... Yo lustraba zapatos. Luego, lustraba coche. Bueno, lavaba coche. Fíjense arriba, miren. Entonces, estamos en un campo de España, ¿eh? Yo muestro las cosas como somos. No hay que encontrar nada. Es lo que hay y punto. Los campesinos no somos así. ¿Sabe usted lo que es eso? Miren qué plátano es más grande. Ese es un plátano macho. A ver qué más... Ah, bueno, no le he mostrado esto acá, ¿no? Vamos a mostrarlo. Miren. Miren. Estamos haciendo lo que es un puré de ullama. Puré de calabaza de ullama. Dejamos que se haga bien este meneo. Y luego haremos lo que es un arrocito blanco. Y eso sería puré de calabaza con arroz blanco. Muy bien. Te voy a contar un poquito de mi historia para que vayamos entrando en contexto. No se vayan buenos perros. Pues bien. Yo cuando pequeño lo que estaba lo que era... Lo que era... Eh... Estaba calzado. ¡Ah! 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 Pues bien! Cuando pequeño me gustaban los tras... los tras... eh... calzados. Lavar coches o... o sí vehículos. Trabajaba en un negocio. Como un estilo... donde se vende todo. Comida. electrodomésticos y todo ese tipo de rollo y luego ya pues me puse a estudiar idiomas hasta que hoy en día me convertí en bueno, me dedico a dar casa por vocación y con el tema de Youtube pues ya saben chicos pues me dedico a dar a hacer videos de vídeo a través de Youtube porque me gusta mucho el tema de la política no es que me gusta no expresarte tanto sino que me gusta el tema de la política me gusta saber como funciona el mundo como funciona el mundo y si tú sabes como funciona el mundo es mucho más fácil de que tú puedas conectar con las personas y así es mi reyes